República Democrática del Congo Compartiendo alegrías y sufrimientos La República Democrática del Congo, situada en la región ecuatorial africana, tiene al igual que la mayoría de las naciones de este continente, una historia de colonialismo, librándose solamente Liberia y Etiopía, que son las naciones independientes más antiguas de África. En 1884 y 1885, la Conferencia de Berlín confirma que el Estado Libre del Congo se convertirá en Colonia del Congo Belga, propiedad personal del rey de Bélgica Leopoldo II, quien se enriqueció a costa del trabajo forzado de millones de nativos africanos obligados a trabajar en la explotación del caucho, diamantes y marfil. Es solamente en 1960 que la colonia belga alcanza su independencia y en 1965 se convierte en Zaire, bajo el dominio dictatorial del comandante del ejército, Joseph Mobutu. Yo llegué a este país cuando se llamaba Zaire, el 12 de septiembre de 1972. La situación estaba muy caliente porque el gobierno quiso instaurar un partido único. No dejaba que la iglesia se manifestara con libertad, fundamentando todo con la bonita idea del Vaticano II de la autenticidad. Para nosotros, misioneros, era la autenticidad del Evangelio frente a las culturas, mientras que para Mobutu era el absoluto, su religión. Tanto es así que consideraba a cada ciudadano de Zaire como miembro del partido desde su nacimiento. ¿Y el dios de esta religión quién era? Era Mobutu. De hecho, durante la Navidad de 1975, Mobutu apareció a la población como caído del cielo, casi como el nuevo Mesías. Los obispos de Zaire redactaron un documento llamado El Don de Nuestra Fe, afirmando que el pueblo de Zaire creía en Jesucristo y no en Mobutu como dios de la nueva religión, que era el movimiento popular de la revolución. En mayo de 1997, las fuerzas opositoras a Mobutu ganan terreno y Kabila se autoproclama presidente. Y es el mismo quien cambia el nombre de Zaire por el de República Democrática del Congo, como hasta ahora se lo conoce. La caída de Mobutu la viví aquí mismo porque me quedé en Múmbere. Había unos militares que llegaron para defender el territorio y alejar a la gente que avanzaba hacia ellos, pero no pudieron. Kabila, el padre, logró ocupar el 17 de mayo de 1997 la capital Kinshasa y saca a Mobutu. Los misioneros kombonianos llegaron el 11 de diciembre de 1963. Otros llegaron en abril de 1964. La situación se estaba calentando sobre todo bajo la forma de malestar y oposición al gobierno en agosto de 1964. En este momento intervienen los rebeldes en la provincia oriental con su capital, Kisangani, para establecer un Estado independiente. En aquel entonces, la ideología occidental temía el dominio ruso en África. Por eso intervinieron, causando la furia de los rebeldes. Debido a que los europeos apoyaban al gobierno legítimo, empezaron una persecución hacia todos los blancos en sí. Hubo asesinatos y masacres contra la iglesia hasta llegar a noviembre, cuando uno de nuestros padres, padre Remo Armani, fue asesinado en Isiro, aunque intentara explicar que era italiano y no belga, porque los rebeldes luchaban contra los belgas. Luego, en Rungu, a finales de noviembre y comienzos de diciembre, los padres, para sentirse más seguros, se escondieron en la selva. Se salvó solamente el hermano Mosca. Y es precisamente el hermano Mosca quien nos relata los momentos de angustia que vivió en manos de los rebeldes congoleses. Nos subieron en una camioneta y nos llevaron al río. Allí nos hicieron bajar. A mí, el primero, me sentaron en el suelo y me dispararon. El tiro entró por la espalda. Ellos apuntaban al cuello, pero la bala entró por la espalda y salió por delante sin causar mucho daño. Sangraba mucho y la sotana blanca se llenó de sangre. Esperaba morir, pero no moría. Entonces pensé en hacerme el muerto. Y, desgraciadamente, tuve que asistir a la ejecución de los demás. Al llegar la noche, nos tiraron a todos al río, que no era muy profundo. Cuando se marcharon, salí y pedí ayuda en una cabaña que conocía, pero ellos tenían miedo. Pensaban que los iban a matar si me ayudaban. Así que volví al río esperando poder esconderme en el seminario. Pero tendría que salir a la carretera y me verían. Así que me quedé en el bosque comiendo raíces. La herida comenzaba a infectarse. Al cuarto día, me vio alguien. Y los Simba me apresaron. Estaban convencidos de que tenía magia. Porque no había muerto a los disparos. Había mercenarios, helicópteros que intentaban rescatarnos. Una vez llegaron encima, pero no había suficiente espacio para aterrizar. Finalmente fuimos a Monbere. Éramos unos 70 blancos, entre los que había protestantes y monjas combonianas. Viendo las atrocidades que cometían estos jóvenes, parecía imposible que fuera idea de ellos solos. Estaban influidos por otros. Y se perdona porque tenemos que perdonar. Que no es culpa suya. En enero del 2001, Kabila es asesinado por su guardaespaldas con dos disparos. Y es su hijo Joseph Kabila quien asume el poder. Pero lejos de alcanzar la paz y la igualdad, la República Democrática del Congo continúa aún sufriendo los estragos de los conflictos armados y la pobreza. La situación del Congo sigue siendo inestable e insegura. También la política actual, nuestro actual presidente, Kabila, es así. Es decir, es un maniquí manejado por la política internacional. Pienso que esto da pena en el Congo. Además, la suerte o mala suerte del Congo es que han descubierto poco a poco y mucho más, después de la colonización, que es un territorio rico en minerales, de todo tipo de minerales. Así que la llegada de muchos extranjeros y también la influencia de gobiernos extranjeros está regida solamente por intereses económicos, para saquear y llevarse las riquezas del Congo, disfrazando el robo con la apariencia de protección. La política de los estados europeos ha sido, también con Kabila Musé, de dividir el Congo y partirlo. Entonces, la ventaja que se le puede atribuir a Mogutu fue la de dar al pueblo la conciencia de ser una nación. Hoy día los congoleses se consideran todos una sola nación. Nadie se va a atrever a separar el país. Todavía no se avizora un ambiente de paz total en el Congo, en especial en la región del este, donde aún hay enfrentamientos rebeldes apoyados por fuerzas extranjeras. El Congo ha vivido siempre una situación de inseguridad. Diría que ahora parte de una situación global. No el oeste del Congo, siempre más o menos en paz. Allí se ve también un ritmo de desarrollo y también de tranquilidad. Pero el este del Congo sigue sufriendo mucho. Hay grupos de rebeldes, pero siempre apoyados o secundados por externos, por países vecinos, que siguen causando sufrimientos. dan tantos sufrimientos a la población. Diré que en el este del Congo, la seguridad es todavía muy incierta, de manera particular en los pueblitos. En las ciudades las cosas van más o menos bien, pero en los pueblos pequeños se sufre mucho. Dentro de todo este batallar por la democracia y el cumplimiento de una soberanía, no solo política, sino también económica y social, la iglesia surge como un brazo extendido a la población que lucha por la igualdad de derechos. La gente sufre de una miseria que no se puede describir. Entonces es la realidad que se está viviendo. La iglesia en el Congo ha hecho un camino muy fuerte en el sentido de la inculturación de la liturgia. Pero yo pienso que hay que dar un paso hacia adelante. Después de la liturgia, dar más atención también a las mentalidades, a las culturas, porque existen mentalidades que de verdad se han arraigado en las personas. También en los pueblos, en las aldeas, que son difíciles de desarraigar. Por ejemplo, en muchas aldeas donde son cristianos, hay una actitud, una mentalidad de la brujería. Por ejemplo, es todavía más fuerte que el Evangelio y también que los valores del Evangelio. Hay personas que viven más con el miedo de que otro pueda hacerle daño o del mal que les pueda venir que sentirse liberados por la palabra de Dios. Según el Padre Joseph, muchas organizaciones disfrazadas de tinte social han aprovechado su estancia para explotar y saquear las riquezas del Congo, que principalmente son de origen mineral. Hay la esperanza de que el Congo pueda desarrollarse, porque materias primas para esto las hay. Falta solo la organización. Falta solo la voluntad, la voluntad política de desarrollar este país. El Congo ha sido siempre un país donde se viene para explotar. Yo he dicho siempre cuál es la diferencia entre nosotros, misioneros, y todas las demás ONG que vienen para dar cooperación. Porque tantas personas llegan al Congo más interesadas por las materias primas y las explotan cuando pueden y poco interesadas por la gente. Y esta es la diferencia entre nosotros los misioneros y ellos. Para nosotros es la gente la que tiene prioridad. Nos quedamos con la gente, caminamos con la gente, compartimos alegrías y sufrimientos, y nuestras misiones hablan de esto. En la historia de violencia y corrupción del Congo se ha vivido fuertemente el abuso de los militares y la guerrilla, afectando directamente a las misiones y a los misioneros, quienes han sido víctimas de persecución y saqueos. Las autoridades locales, el jefe de la colectividad de esta zona, ante los militares, no tienen autoridad. Por ley, la tendrían, pero les falta la valentía para firmarlo públicamente. Ninguna de estas autoridades va a apresar a un militar. A comienzos de 2003, en enero, me encarcelaron a mí, porque me había enfrentado a unos militares que estaban abusando de la gente. Pasados unos días, las autoridades militares intervinieron y se pudo arreglar la situación. Me golpearon con el arma en el hombro. Afortunadamente, no fue un daño físico grave. Solamente me rompieron los lentes. Y también la gente que había denunciado ante los inspectores las pérdidas y los abusos que habían sufrido no han sido indemnizados. Unos funcionarios de la ONU vinieron para volver a levantar el caso. Luego se fueron y nadie hasta el momento ha recibido ningún tipo de indemnización por los abusos de los militares. La sociedad es pobre desde el punto de vista logístico. No hay carreteras, no hay comunicación. El presidente actual debería acabar su mandato en el 2016. Esto hace que se corran voces que dicen que él quisiera quedarse en el poder cambiando la constitución. Es sobre este punto que ahora en la política hay mucha discusión y mucha agitación en el ambiente político. Sobre esto los obispos últimamente, también después de su encuentro en Kinshasa, han escrito una carta muy clara y muy fuerte afirmando que ahora el pueblo no tiene necesidad de cambiar la constitución y que el presidente haría bien en dejar el poder y dejar que la democracia crezca. Durante el tiempo de la persecución y sin un rumbo seguro que tomar, los misioneros y misioneras encontraron un pueblo protector, los pigmeos, quienes retribuyendo el bien recibido a través de escuelas y hospitales, refugiaron a los perseguidos en su territorio, la selva. La gente decía si ustedes se van, nosotros también nos vamos, vamos a la selva y todo se destruye porque ustedes son la esperanza. Entonces, así nosotros desde el 25 por la tarde entramos en la selva, nos quedamos allá donde no había nada, pero bajo protección de los pigmeos que vivían allá cerca. Entonces ellos, algunos de ellos trabajaban con las hermanas dominicanas. Las hermanas hablaron con ellos para decir si hay saqueo, hay guerras, ustedes pueden hospedarnos en su selva por allá. Ellos aceptaron y cuando pasó eso, nosotros fuimos allá y estábamos dentro de la selva pero bajo protección de los pigmeos. Entonces así nos quedamos. Sí, había también ese miedo porque arriesgábamos la vida de lo que pasaba. yo me acuerdo la primera noche, la primera noche todas las bombas que ellos lanzaban y todas las diferentes armas que usaban era como si estaban cerca de nosotros, ¿no? Pero nosotros no hablábamos como estábamos hablando ahora. Era hablar pero con señas de los sordos mudos porque nadie podría hablar sino los que nos buscaban podrían llegar para atacarnos, ¿no? Y nosotros seguíamos lo que nos decían los pigmeos para saber lo que sucedía afuera son los pigmeos que salían para decirnos lo que pasaba. Pero hubo algo bonito y significativo. Algunos militares venían a robar, otros militares regresaban restituyendo la mercancía robada por sus compañeros. ha sido casi una manera de agradecernos. Muchos se encontraban en un dilema porque tenían ganas de llevarse algo. Estaban huyendo pero al mismo tiempo consideraban el apoyo que les habíamos brindado defendiéndolos. Además habíamos entregado cierta cantidad de dinero que ellos nos daban para sus familias que estaban en Kinshasa de manera que sus familias tenían la garantía de que ellos seguían vivos aquí y eso era algo importante. El compromiso de muchos de los misioneros alrededor del mundo va más allá de la ayuda social o un compromiso eclesial. Su vocación los ha llevado incluso a entregar su propia vida. Particularmente en la provincia oriental han sido asesinados más de cien misioneros en distintos sitios. Entre estos cuatro kombonianos fueron matados allí junto con ellos la beata Anuerite la beata más grande de nuestro país que haya sido matada en ese momento. subrayo esto porque es allí donde podemos entender nuestra historia komboniana aquí en el Congo. Ha comenzado con un sufrimiento que nosotros cristianos llamamos donación porque los misioneros han venido para estar con la gente para dividir con ellos alegrías y sufrimientos. tenían la posibilidad de huir de irse fuera pero han escogido quedarse con la población y esta es una de las cosas que caracterizan un poco a los kombonianos aquí en el Congo. Esta es más o menos la historia de estos 50 años podemos decir que es la causa común con la gente donde nos encontramos compartir todo con ellos alegrías y sufrimientos. La presencia de los misioneros y las misiones ha traído con ellos la educación que en palabras del superior de los kombonianos en el Congo es uno de los pilares necesarios para sacar a la gente de la oscuridad respecto al conocimiento de sus derechos como personas y como ciudadanos del Congo. Según mi parecer en el Congo la primera prioridad está allí porque cuando las personas son ignorantes es la más grande miseria. Cuando la educación la escuela en todos los niveles no es ya la prioridad ni siquiera del gobierno entonces todas las escuelas la población y todo el país está condenado a la mediocridad. Para mí esta es la primera cosa que hay que ver en esta realidad del Congo. Sinceramente yo puedo decir que aquí en el Congo en nuestra historia lo teníamos todo cada día las alegrías y sufrimientos que ha atravesado este país todos los combonianos las han vivido. Según mi parecer la ayuda que viene políticamente y económicamente del resto del mundo sería la de presionar más al gobierno para que pueda conseguir medios y dar más posibilidades a la educación la formación y para lograr que la formación de las personas en las universidades y hay tantas personas en las universidades sea buena porque según mi parecer una población formada una población educada es la que puede llevar adelante el desarrollo. lo sviluppo de las universidades ¡Gracias!